NOTIMIERCOLES Hola, bienvenidos a una nueva edición de Notimiercoles, la sátira de las noticias a mitad de semana en Nicaragua. Soy Elmer Rivas y estos son nuestros titulares. El boxeador nicaragüense Román el Chocolatito González se enfrentará en una pelea de trilogía contra el mexicano El Gallo Estrada. Si El Chocolatito pierde, dijo que se retirará para dedicarse a la venta de talco. El gobierno eliminó el nombre del destacado pelotero nicaragüense Denis Martínez del Estadio Nacional de Béisbol en Managua. Ahora llevará por nombre Estadio Nacional de Paramilitares, el cuartel de la represión. El gobierno mantiene congelados los precios de los combustibles a pesar de las bajas en el precio internacional del petróleo, porque el negocio está en descongelarlo cuando se pone más caro. La semana pasada se conoció la decisión de la dictadura de remover del Estadio Nacional el nombre de la máxima gloria deportiva del béisbol nicaragüense, Denis Martínez. Los asustadores de la dictadura no tardaron en reaccionar. Lo que le duele a la dictadura es que una leyenda deportiva como Denis Martínez no se haya convertido en una figura aduladora de su política represiva y criminal. En 2018 Martínez criticó que el parque de pelota que llevaba su nombre haya sido utilizado para cuartelar a policías, paramilitares y francotiradores, desde donde salieron balas asesinas contra la población civil desarmada. Y en una muestra de dignidad, algo que otros no conocen, no diré nombres, pero usan en sus camisetas la figura de la pareja dictatorial que boxean. En fin, esta fue la respuesta de Denis Martínez esta semana. Le di gracias a Dios cuando ese hermoso estadio llevaba mi nombre. Le digo gracias a Dios otra vez por haberlo removido. Los gobernantes pueden quitar y poner nombres a su antojo, pero lo que más me ha importado es qué ejemplo dejo en esta vida. El legado deportivo de Denis Martínez es indiscutible, pero hoy también representa el coraje cívico de un ciudadano que ha demostrado estar al lado de su pueblo. No se puede decir lo mismo de Román el Chocolatito González, que el próximo sábado se enfrentará por tercera vez al mexicano Juan Francisco el Gallo Estrada. Y a que no saben qué, Román el Chocolatito González entrará al ring acompañado de la música de Gustavo Leitón. Es que cualquier lugar es bueno para cepillar a China. Tal vez el Chocolatito le ayude a Laureano a que se haga realidad el cuento chino del canal interoceánico. Porque si una cosa es cierta, es que el Chocolatito González se ha vuelto en una figura de propaganda de la dictadura. ¿Por qué creen ustedes? Su hermano Milton González, de 21 años, fue detenido en el barrio La Esperanza de Managua. Según el expediente policial 00385, González trató de huir en una motocicleta. Al alcanzarlo, la policía encontró en su mochila un bloque de polvo blanco de 1,569 gramos de peso. Una prueba de campo dio positivo para cocaína a base de crack. También llevaba una pesa pequeña y proyectiles de pistola. Esta semana el caso tomó un giro insólito. Un tercer examen de laboratorio al polvo incautado estimó que el polvo blanco no era cocaína, sino talco. Talco combinada con otra cosa. Ah bueno, eso explica las buenas relaciones y pagos de favores. Si por la víspera se saca el día, el grupo Cohen ya debería de estar recogiendo los 1.5 millones de dólares de la demanda judicial de Román González. Este grupo empresarial denunció un embargo realizado tras una demanda iniciada por el boxeador, quien reclama un supuesto incumplimiento de contrato, en el que recibiría una vivienda valorada en 150 mil dólares, a cambio de la promoción de las marcas del grupo Cohen en tres peleas oficiales de campeonato. Sin embargo, el grupo Cohen alega que fue el chocolatito González el que incumplió el contrato. Pero ¿eso qué importa? Es Román González, respaldado por la dictadura. La misma dictadura que respalda la ocupación de tierras que pertenecen al grupo Cohen. Esos son los deportistas que quiere y necesita la dictadura. La pregunta de la semana. La respuesta de Dignidad de Denis Martínez y la próxima pelea del chocolatito González nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Cuál cree usted que será el próximo nombre del estadio nacional? Inciso A. Estadio Nacional Absalón Pastora Inciso B. Estadio Nacional Denis Moncada Inciso C. Estadio Nacional Chocolatito el Talco González Inciso D. Para los nicaragüenses, el estadio nacional siempre será Denis Martínez Les invito a responder en los comentarios de este video Y nos vemos pronto en una nueva edición de su noticiero Notimiércoles Gracias por ver este video Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube Necesitamos tu apoyo a Confidencial Para seguir informando a nuestras audiencias Y divulgando la verdad Gracias por ver este video